Disculpeme Tengo días que yo la he estado mirando Tengo días que la estoy yo contemplando Y su mirada no me dejará mentir Porque sé, de alguna forma usted también está pensando Porque el motivo de que yo la esté mirando Pero le juro no me puedo contener Y como no tengo el valor de presentarme frente a frente Me atreví a componerle esta canción Para que sepa que la quiero con todo mi corazón Desde el día en que la vi Me enamoré de usted Antes de usted Yo no creía en el amor a primera vista Yo siempre dije que eran puras fantasías Que era mentira que existiera Algo así Hasta que te vi Pero no tengo el valor de presentarme frente a frente Y es por eso que le canto esta canción Para que sepa que la quiero con todo mi corazón Desde el día en que la vi Me enamoré de usted Yo siempre les pienso Yo siempre me he dicho Yo siempre he dicho